Espero que ahora funcione, a ver... ¿Qué es esto? Ah, está grabando. ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terranicraft con Archie y la Maus. Bueno chicos, posiblemente hoy nos vayamos a otra dimensión. Pero no sin antes decirles que detrás de cámara han sucedido... Che, que lindas las animaciones de la armadura. Han sucedido muchas cosas detrás de cámara. Ahora, ajustes de video, detalles... Quiero ver una cosita. Que son las nubes... Sky está on... Pero... Si son iguales, pero... No, me ha llamado la atención algo, dejen. El tema. Hoy, primero, vamos a empezar por lo más básico. Estuve haciendo un montón de cosas detrás de cámara. Me he vuelto prácticamente... Loco. Estoy desde las... Ocho de la mañana. Son las once. Haciendo... Pociones. Fuckings. Pociones. El tema. Tenemos aquí... Un juego... Rescoldo. De Rescoldo. Sendría Ember Moss. Lo que quiero hacer, para evitar que esto prolifere demasiado, porque saben que esto, el Ember Moss, se expande de forma... No sé si tengo encima, no. De forma bastante espectacular. Tenía ganas de limitarlo con otras plantas, con polvo de hueso. No quería utilizar los mismos cultivos del Witchery, por... Descoldense, un pelín laveado, es que... Uff... El servidor... Oye, no, el servidor no. Mi PC está más para allá que para acá. Voy a sacar polvo de hueso. Voy a comenzar a... A retoñizar, o a generar plantas alrededor, para que le pongan un límite. Igual si explota, o pasa lo que sea. Lo que me sirve del Ember Moss, es que como lo estoy utilizando bastante en crafteos de pociones. Más que nada, pociones. Me va a ser bastante útil. Las telarañas las voy a dejar ahí como recuerdo, eh. O simplemente me estoy olvidando todos los capítulos de sacarlas. Además, hay plantitas que voy a utilizar en otros episodios. Que pueden salir por... Por esto mismo. No quiero que limite demasiado la proliferación del Ember Moss, pero tampoco quiero que se me salga... Que se me vaya a cuesca, ¿saben? Que es lo que más seguro que vaya a pasar. Lo digo por dos cosas. La primera, una vez jugué con un amigo. Una vez, cuando yo estuve probando el Project T, uno de los compañeros que jugaba con otro mod. Que hicimos la minicompetencia, esa que yo les cuento tantas veces que a mi me encantó. Tuvo el problema de esto, que se le había expandido por toda la casa y nada, se le habían metido en su casa. Era un montón de agujeros prácticamente y se les había metido por todos los agujeros. Y no, no, no lo podía sacar. El tema. Otra cosa que decirles. Esto está siendo espectacular. Los cultivos de arriba perfectos. Esos árboles, les voy a decir árboles flotantes a partir de ahora, porque sí. Me he quedado fuera de cámara o detrás de cámara haciendo una enorme... No, hay algo que me falta. Hay algo que me estoy olvidando. Sí, ya sé. Espera. Porque antes de iniciar el episodio, les voy a mostrar otro pequeño cambio que hice en la casa. Bueno, dos pequeños cambios que hice en la casa. Que me van a ayudar a mí. Aquí puse dos tanques. Uno aquí y otro de este lado para tener una afluencia mayor. Pero el problema de estos tanques es que yo dejé haciendo mal. Dejé haciendo estos muñecos. Que el problema es que si los sigo dejando haciendo, se me va a ir la mano. Tengo preparadas un montón de cosas. Pero necesito algo del witchery. Que me va a servir para este capítulo posiblemente. Que es una aguja. Del mod. Esperen que voy a tirar esto. Que lo estuve usando hasta recién. Para el otro cambio que les quería mostrar. Necesito... Una aguja fría. Esto. Vale. Yo sé por qué se los digo. Porque creo que hice una poción que me va a mandar directamente al mundo de los sueños. Y necesito cosas del mundo de los sueños. Así que todavía no he investigado todo el mod. Pero espero llegar a ese mundo en breves episodios. Estoy haciéndolo todo en base a un tutorial que he visto. Lo de las pociones. No me lo he visto a rajatabla para sorprenderme. Hay algunas que conozco. Otras que no. Pero ahí están. Completito. Exactamente completito. Esto me lo voy a quedar en el inventario. Esto lo voy a dejar aquí. Para recordar que lo voy a necesitar. Y estuve haciendo aquí pociones. Muchas. De debilidad. Aquí hay pociones arrojadizas de debilidad. Y de velocidad. Porque las voy a necesitar en episodios subsecuentes. Si lo que quiero hacer sale bien. Pero aquí tengo el brebaje de las profundidades. Que lo estuve haciendo. Ahora les voy a mostrar los crafteos de cada una de las cosas. Tengo el brebaje de la lengua de ranas. Tengo el brebaje del salto maldito. Tengo el brebaje de las bodegas. Y tengo el brebaje de la infección. Y tengo el brebaje del sueño. Este todavía no. El brebaje del espíritu fluido. Vale. Vamos a empezar con cada uno. ¿Les parece bien? Después sé que quedan otros. Pero como fui de tres en tres. Me parece que lo voy a poder hacer bien. Vamos a empezar entonces con el brebaje de las profundidades. ¿Qué se hace con? Una raíz de mandrágora. Una lágrima de la deidad. Una alcachofa de agua. Un enúfar. Un olor de pureza. Y un saco de tinta. Todas estas cosas las tenía. Me costó encontrar el dolor de la pureza. Porque estaba en otro cofre que no estaba usando. Y esta poción nos la tomamos. Y lo que hace supuestamente es darnos respiración acuática. Pero al estar en el aire nos ahogamos. Básicamente es una poción que nos da agallas. ¿Vale? Durante más o menos cuatro minuticos no voy a poder salir del agua. Después tenemos el brebaje del espíritu fluido. Que se craftea con una hierba centellante. Un hilo del sueño que tenía yo. Pero necesito ir al mundo de los sueños para conseguir más algodón. Tenía un poco de algodón con lo que pude craftear esto. No sé de dónde. Me lo habrá dejado un bicho del Witcher y qué sé yo. Ocachofa de agua, musgo español, lana de murciélago y raíz de mandragua. Tenía dos de estos hilos metidos en un cofre. Los saqué, me fijé que se podía hacer. Y dije, ¿se puede hacer una poción? Bueno, voy a hacer la poción. Tiramos esta. Y lo que hace es generar... No quiero salir. Vale. Genera una especie de esencia. Que la encontraremos en un mundo de los sueños. Que como pueden ver nos expulsa de dentro de ella. Esto estaría bueno. Después lo voy a juntar con un balde. Después tenemos el brebaje del salto maldito. Me gustaría sacarme el efecto. Que se craftea de la siguiente forma. Con una manzana, una pluma, un brebaje de retoño, un pescado crudo, una flor de beliadona y un hueso. El brebaje de retoño, ya lo mostré antes como se crafteaba. Que se hicieron este árbol de ahí y uno de por allá se hizo con eso. Y si nos ponemos esto, como pueden ver, saltamos instantáneamente. Es básicamente un troleo. Después está el brebaje de la bodega que se hace con una ala de lechuza joven. El brebaje de espinas que ya se los mostré. Semillas, plumas, lana de murciélago y un champi. ¿Vale? ¿Cuál dijimos que era? El brebaje de bodega. Bodega. ¿Vuelve a mí? Bueno. ¿Qué cosas, no? ¿Será que no funciona? Bueno, después tenemos el brebaje de lengua de rana. Que es este que tenemos aquí. Que no sé bien qué hace. ¿Vale? Se hace con una pata de rana. Para la de rana es, yo maté una rana que estaba en una de las casas de las brujas. Una vez, una bola de slime, una cachofa de agua, un champi, trigo y brebaje de telaraña. Y no sé qué hace, la verdad. Aproveché y lo crafté. Y después tenemos el brebaje de la infección. Que este me preocupa. Se hace con una pata de rana, una flor de belladona, carne podrida, un corazón de creeper, una manzana gusanada y un mutandis. Y la manzana gusanada se hace de esta forma. Y este me preocupa porque creo que me da una infección zombie. Vale. Quiero que se me vaya lo de la respiración. El tema es que no voy a llegar por las vacas que tengo. Me saco un cubo de leche. Listo. Leche. ¿Vale? Porque si no voy a estar prácticamente un minuto y pico aquí. Y quiero seguir progresando en esto que en realidad es una... Ah, cierto. ¿Me lo tome? Bueno. Me quedé algo que está mal. Vale. Joder. No se va. Bueno. Lo que se dice, chicos. Voy a matarme. ¿Qué se lo va a hacer? Pues nada. A morir aquí. El tema. Uy, qué calcino que es esto. Tengo una idea. Aquí. Voy a prender fuego aquí. ¿Vale? Y el brebaje de la infección. Voy a ver si esto me mata. Vale. Ah, que no funciona. Bueno. Tal vez lo tenga que usar en otra cosa. A ver. Voy a ir a buscar un... Vale. A ver tú. Ey, tengo algo para ti. Mira. Esto. En efecto, le acabo de hacer algo al cerdo. Vale. ¿Y el de la bodega? Bueno. Estas son mis lechuzas. Ey, 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 ey. Ustedes... ¿Qué? Están... Están pegando mis... Mis lechuzas, pero... Son las mías. En plan... ¿Son mis lechuzas? ¿Qué hacen aquí afuera? ¿Qué leches? Vale, se me fue lo de la respiración acuática. Lo de la respiración debajo del agua. ¿Esas eran mis lechuzas, Nacho? ¿Esas eran mis lechuzas que tenía dentro de la casa, en el lugar donde las dejé? No eran mis lechuzas. Vale. Eso sí que es raro. Las alitas que vieron ustedes que utilicé son de las anteriores lechuzas que tenía. Que murieron estrepizosamente. ¿Quién sabe por qué? Tenemos el brebaje de la perdición. El brebaje de amor. Y el brebaje de escarcha. El brebaje de la perdición se crafteó así con una patata podrida. Un hambre melifluo que se obtiene... Bueno. Un hambre melifluo que se obtiene de vez en cuando cuando hace varias infusiones. Después, el brebaje de amor que se hace con una zanahora de bandera, dorado, una amapola, un nenúfar, un olorcito de magia, semillas de cacao y alcachofa de agua. Y un brebaje de la escarcha que se hace de esta forma con una aguja de hielo, una sandía reluciente, bola de nieve, champiñón, alcachofa de agua y olorcito de pureza. Vamos con el brebaje de la perdición. Que se lo voy a tirar a un moho. ¿Por qué? Primero, porque el nombre no me gusta nada. Segundo, porque creo que este era el que mataba instantáneamente. O el que envenenaba, o el que daba wither. A ver, esos retoños los planté yo y no crecen. Bueno, me lo tiro. En efecto, me acaba de dar veneno y hambre. Pero qué bien. Pero qué bien de la perdición, ¿eh? Vale. Y ahí acabo de tirar el de hielo y el de amor. El de amor lo que hace básicamente es que un mob no te ataque y el de hielo genera una pared de hielo. Que aquí la pueden ver y me estoy cagando de hambre, ¿vale? Voy a alimentarme antes de que se vaya el hambre. Para que se vaya el hambre. Y voy a probar la última poción. La de amor, básicamente los mobs no te atacan. Lo cual está bastante interesante. Quiero ver. No, creo que también se podían tammear. Pero creo que en la última versión del mob lo sacaron. Y una última cosa que quería hacer antes. Bueno, me piro. Esto creo que me va a mandar al mundo de los sueños. Es una brebaje del sueño que se hace con un olorcito de magia. Una leche purificada que se craftea de esta forma. Yo la crafteé de esta forma. Un cubo de leche, olorcito de la pureza. Vasija de arcilla, vasija de arcilla y vasija de arcilla. Y atrás salen tres leches purificadas. Y aguja de hielo, galleta, una brebaja de amor. Por eso fue que lo hice. Y una alcachofa de agua. Espero que esto funcione. Muy posiblemente... Muy posiblemente... Muy posiblemente lo que vaya a suceder ahora es que me vaya al mundo de los sueños. Si no sucede, no tengo idea de lo que es lo que hace. Así que lo voy a hacer aquí afuera. En efecto, creo que esto no craftee porque tiene muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades de que craftee. Aquí me puede atacar ciento y la madre. Pero yo lo único que quiero es el algodón. Voy a tratar de recolectarlo. Si es que el mundo carga. Porque posiblemente craftee. Espero que no sea así. Porque... Vale, estoy en agua. Me cacho en diez. Y hay una sombra allá persiguiéndome, ¿saben? Vale, esas sombras... Ah, no, que estoy en el mundo de las pesadillas. Me cacho en diez. Tenía miedo de que pase esto, ¿saben? Bueno, por suerte salí en agua. Voy a ver si encuentro el algodón. Antes que nada. Ni un problema. ¿Saben cuál es? Que encima es bioma de la Visagraph. Witchery. Y el señor este que tiene mala pinta. Ah, que no tengo nada de mi mundo. Me había olvidado el pequeño detalle. Tengo que hacer que me mate. Para poder salir de este mundo. Quiero ver si encuentro algodón por allá. Que espero. Encarecidamente espero. El tema es que no quiero... Alá, pero me sigue en plan... Obcecadísimo, ¿eh? Lo más seguro es que cuando salga a la superficie... Este tipo me trate de matar. Bueno, bueno. Hola, Dementor. Se llama pesadilla, ¿eh? Estoy por accidente. Esto podía llegar a pasar. Es que necesitaba unas cosas... Que se ve que no las tenía. Que es del mundo de los sueños. Vale, va a venir para acá el señor ese. Bueno, ya llegó. Bueno, y encima... Hay ciento y la madre. Están ciento y la madre aquí. Esperen que voy a hacerlo corriendo. No creo que me cache... Hola, Creeper. Adiós, Creeper. Vale, mía. Me siento mortal otra vez. Vale, necesito... Hongo por hongo, diente por diente. Necesito algodón. Y antes de que me mate... Ese es perpento. Prefiero ver si lo encuentro. Igual creo que estaba solo en el mundo de los sueños. Y no en el mundo de las pesadillas. El algodón. O las cosas que yo necesitaba. No lo voy a encontrar, ¿no? Además explosiones aquí. Qué tontas. Vale. La pesadilla. Me la están colocando. Todo menos la pesadilla, ¿sabes? Igual la única forma de despertar que estoy viendo es muriendo. Supuestamente ese brebaje. ¿Qué hice yo? Che, y la pesadilla. Yo que quiero que me mate. Aquí están. Ven aquí. Dale, dale duro. Dale duro. Eso. Eso. Más, más. Más fuerte. Más fuerte. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Vale. Y como pueden ver, estamos otra vez despiertos. Tenemos un poco de ceguera. Y ahí volvimos. Eso es el mundo de los sueños. ¿Para qué? ¿Qué es lo que necesito para volver bien del mundo de los sueños? Pues bueno, me encanta que me hagan esa pregunta. Porque lo que necesitamos para volver bien del mundo de los sueños, creo que es uno de... No se lo muestro. Creo que es, y aún no me vi totalmente esa parte del tutorial. Uno de estos. ¿Qué? Eh, brazo de hierro, atrapasueños del ayuno, no. Creo que es uno de estos atrapasueños. Pero no sé bien cuál es. Vale. Eh. Me parece que es uno que da efectos positivos. Eh. Pero. Aquí hay tres. Ah, son cinco. Y el quinto. Que creo que es el que me tengo que craftear. Porque para esto se necesitan hacer cosas. Se necesitan hacer los anteriores. Porque necesito ir al mundo de los sueños para poder hacerlo. Es toda una cosa bastante enrevesada. Creo que es esto. Atrapasueños de la intensidad. Oh, qué intenso. Eh, no. Este no se puede hacer. Porque obviamente necesitamos el hilo de ensueño. El algodón. No, esto es escalera de brujas. Escalera de brujas chillona. Vale. Madre mía. Bueno. El tema. Hay una cosita más que quiero craftear para este episodio. Y vamos mermándolo. Vamos finiquitándolo. Y es. Eh, y voy a multiplicar. ¿Qué es esto que está aquí? Esto que está aquí. Es una cermilla de arbolito. ¿Vale? Necesito mutandis extremis. Eh, pestilencia de infortunio. Y lágrima de la deidad. Vamos primero a buscar. Eh, esto no lo. Este crafteo no lo tengo preparado. Quería verlo con ustedes. Eh, primero voy a eliminar las cosas que no vaya a necesitar del inventario. Porque ya me estoy viendo que me van a ocupar espacio innecesariamente. Esto lo tiro y esto lo tiro. Vale. Necesito, eh, pesadilla del infortunio. Y lágrima de la deidad. ¿Va a ser un creeper? Podría haber visto un creeper. Vale. Puede estar aquí. Vale. Eh, esto es una bugueada. Quédense tranquilos. Ya se va a ir. Vale. Eh, pesadilla del infortunio. Y lágrima... Eh, hola. No. Eh, ¿dónde están mis lágrimas de la deidad? ¿Qué es esta? Mira, es que no tengo más. Me gasté todo. Pues sí, efectivamente. Creo que me he gastado toda la lágrima de la deidad. Bueno. A ver cómo se hacía la lágrima de la deidad. Espero que no sea la de dos. Porque... Si no... Bueno, necesito un soplo de la deidad. Y lápiz de la azul. A ver. Eh... Y el soplo de la deidad es esto. Necesito lápiz lazuli y vasijas. Eh, lápiz lazuli. Espero que no demore mucho tiempo este castillo. Vale. Eh, lápiz lazuli. Y necesito entonces... Eh... Vasijas. Las vasijas espero tener. Porque si no, me va a dar un patatús. Vale. Porque estas vasijas saben que yo no las suelo. De craftear. Ah, me duele en el alma. Pero... Vale. Eh... No me recuerdo si era en... Creo que era en este. Si era en este. Bueno. Lágrima de la deidad. Ya basta. Voy a poner uno más. Así me sale otro. Pero... Ahí lo tenemos. Eh. Previsor cuanto menos. No me acuerdo cuando hice eso. Pero... Previsor cuanto menos. El tema. Y ahí puse para hacerse más. Así que... Entonces. Tengo esto. Tengo esto. Eh... Perdí lo que estaba haciendo. Aquí está. Eh... Necesito... Raíz de mandrágora. Alcachofa. Y musgo. Musgo. La gata, eh. La fucking gata. Eh... Necesito... Entonces... Unas tijeras. Eh... Qué raro. No le escuché a la gata. Voy a sacar... De aquí dos de hierro. Uno, dos. Para hacerme... Otras tijeras. Que debí de haberme hecho varias veces. Pero... Ya está. Vale. Pongo esto aquí y esto aquí. Sacamos las tijeras. Me está empezando a ir un pelín labiado. Qué raro. Vale. Eh... Necesito... Voy a ver si tengo el mutandis extremis. Primero. Esto. Después. Eh... El... El... Mutandis extremis. No tengo. Creo que ni un mutandis extremis. Vale. Mmm... Sí. Aquí tengo mutandis extremis. Y lo otro. Bueno. Lo tengo que multiplicar. Para la redundancia. Me está pegando unos lagazos. Que... Madre mía. Esperen un minutito que voy a cerrar la puerta. Que la gata es media lela. No se da cuenta. Me imagino que fue la gata lo que abrió la puerta. Espero. Vale. Nos metemos por aquí. Vuelve Minecraft. Vuelve. Ahí está. Necesito hacerme cuatro de estos. Uno, dos, tres. Vale. Dos. Tenemos esto aquí. Tres. Eh... Voy a dejar uno de estos aquí. Vale. Y voy a meter los otros. Para que se siga haciendo mutandis extremis. Vale. Aquí hay uno más. Ah. Y me está subiendo protones. No los están. Me cago. ¿Quién es el gritón? Vale. Y creo que solo eso. No necesito nada más. A ver. Esto va atrás. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro. Alcachofa de agua que la consigo. Y musgo. La cachofa de agua no la agarré. Y ahora solo vas a buscar los mutandis extremis que ya los he vivido. El de derecho. ¡Winstorm! ¡Morra de una bomba! Eh... Muerte en un bote creo. O en una botella. No sé. Vale. Tendría que haberme dado más. ¿Por qué no me la das? ¿Por qué no me la das? Ah. Ya sé qué es lo que está pasando. Un minutito, eh. Que debe de ser lo que pasa siempre con la fucking prestalava. Que se queda trabado de este lado. Es normal. Esto es como una bicicleta cuando se quedan trabadas las... Las cadenas que uno tiene que ir a destrabarlas o pegarle a la bicicleta. Miren aquí, ¿ven? En realidad no tendría que pasar esto porque aquí, si ustedes se fijan, hay lava. Hay lava. Y bastante. O sea que los protones tendrían que estar generando suficiente energía de protones. Como para yo poder... Che macho, me están bajando mucho los FPS y no me gusta nada. Creo que voy a tener que sacar o el corazón de arriba. O voy a tener que hacer alguna movida extraña porque... A ver. Bueno, tengo cuatro. No me gusta tener... Ah. Che macho, ahora vengo. No sé qué está pasando. Les juro que no sé qué está pasando, eh. Ah. En efecto, es la gata que no sabe seguir o venir. Vale. El tema. Y el sonido de ese caballero que me tiene más cagado. Ay, Dios. Voy a ir a buscar el musgo ese que dejé plantado, que es el Embermo. Bueno. Que no le hagan caso al reptiliano volador ese del costado. Que no influye en nada a la hora de que nosotros vayamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. No. No influye en absolutamente nada. Después de este episodio, me toca... Hola, Katia. ¿Todo bien? Tú no podías faltar en un... Vale. Yo también te quiero, Katia. Quiero un mazal. Vale. Tenemos uno. Bien. Me lo llevo. Y nos vamos directo a una mesa de grafteo. Esto después voy a hacer más y los voy a multiplicar porque quiero tener varias de estas. Pero... En plan, ¿me sé grafteo o no lo dejé yo por aquí? No. Voy a tener que entrar. Corazón. Mi vida. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Vale. El tema es que esos bichos siempre me dan plumas y estoy con las plumas hasta los reverendos super soñados y descontrolados cojones. Van. Entonces, cuatro de estos a los postados. Creo que la alcachofa de agua es en medio. La mandrágora. Esto creo que va aquí. La lágrima de la deidad. Y el embermos. Vale. Entonces así. Y así. Ahí está. Y tenemos dos semillas de árbolido. ¿Qué son las semillas de árbolido? Bueno. Estas semillas de árbolido. Que de paso voy a hacer una cosita más. Porque esto se puede mejorar. Que lo voy a sacar de aquí dentro. Voy a pasar medio año, ¿no? ¿O no? Porque yo estoy seguro de que multiplique esto. Pero ahora hasta que lo encuentre. Va a pasar medio año, ¿no? Efectivamente. Bueno, me voy a llevar entonces uno de los normales que es un corazón de creeper que necesito. Vale, aquí tengo uno. El tema. Vamos al jardín y se los muestro. Esto es lo que he querido tener desde hace... Uno de estos he querido tener desde hace bastante tiempo. Pero nunca tuve la oportunidad de craftearlo. Ah, estos deben... Esos bichos deben de ser de la wind no sé cuánto, ¿no? De esa parte seca. Vale. Vamos a matar este. Vale. Y ahora nos plantamos uno de estos. Y tatán. Uy. Este bicho que tenemos aquí mata enemigos, ataca enemigos. Vale. Espera ahí. Hace ese ruido. Ese. Lo hace el... Vale, vamos a dejar ese arriba. Y lo podemos mejorar. Con corazón de creeper o corazón de demonio. Yo le pongo corazón de creeper. Y el corazón de creeper le da 100 de vida y uno más de ataque. El tema es que creo que se le puede decir que se esté quieto. ¡Quieto! Quieto. Bueno. Estos bichos no quieren estar quietos, ¿vale? Está tratando de atacar al bicho de arriba. Lo bueno es que es obediente. Es una planta. Vamos a hacernos una miniatura con él. O ella. Vale. Mira arriba. Es mejor para hacerse miniaturas que muchos youtubers que he conocido. Así que nada, plantita. Con el arbólido nos despedimos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Voy a hacer más dentro de un jardín secreto de arbólidos. Así que nada. Espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de Terra de Craft. Con Archie y la Maus. Un beso, un saludo, hasta la próxima. Chau, chau. Chau.